¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional el Cordobés Vergesio! Una serie de toques por derecha y también todo horrores, todo horrores de Wander que no para, que no para de cometer infracciones y errores en la defensa del equipo de Spinelli. La pelota fue hacia adentro, giró en el área menor y apareció el Cordobés Vergesio para incrustarlo otra vez, para que pase la línea del arco bohemio que hace la línea de Martín Rodríguez. ¡Nacional 3! ¡El gol lo marcó Vergesio! ¡Nacional 3! ¡Juan Tercero! ¡Se despertó el tricolor en intermedio! ¡Ultra voz, 30 años! ¡Bienvenido a casa! ¡Salo Vergesio, que los hace por aire y por tierra! ¡Prendido fuego! ¡Gonzalo Vergesio! ¡Con todos los superpoderes del delantero tricolor! ¡La manda a guardar! ¡Pini Verde! ¡Claro que sí! ¡Tarjeta Internacional! ¡Gonzalo Vergesio! ¡Prendido fuego! ¡Prendido fuego! ¡Prendido fuego! ¡Nacional 3! ¡Juan Tercero! ¡Y si no afloja el tricolor! ¡Será tarde histórica! ¡Acá en el Prado! ¡Volvivo! ¡Volvivo! ¡Volvivo como todos! ¡35º gol de Nacional en el campeonato uruguayo! ¡Décimo tercero de Gonzalo Vergesio!